Las personas suelen comprarle más a quien ya conocen, a quien ya le compraron anteriormente y a los que ya respetan y tienen cierta experiencia de compra. Por ese motivo es muy importante que puedas generar una relación cercana y de confianza con cada uno de tus clientes. Es importante que no te enfoques solamente en vender más, en vender una mayor cantidad de productos hoy, sino que vos puedas generar una relación y un vínculo de confianza y de contacto con el cliente. Hoy en día tenemos un montón de ejemplos en los cuales la experiencia de compra que tiene el usuario es mucho más importante que el precio y que la calidad de los productos que venden en muchos casos. Hay muchas formas de poder generar esta relación a largo plazo con el cliente. Algunas de ellas pueden ser llegar a horario a las citas que tengas pactadas con el cliente, armar un presupuesto que sea claro y preciso concretamente para el cliente que estás atendiendo, también, por qué no, ofrecerle algún tipo de merchandising que le pueda servir en la vida cotidiana, en las tareas que tenga día a día y también la posibilidad de ofrecerles algún producto que se esté por lanzar y que ellos tengan la posibilidad de probarlo antes que cualquier otra persona. Justamente eso incrementa la relación y genera una mayor confianza entre ustedes.